¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se sintieron en esta presentación teniendo tanto público al frente? ¿Cómo fue la recibida de este público? Bueno, pienso que el público estaba como en la expectativa de la nueva propuesta de Alto Grado. Estuvimos bajo la crítica de la escena y pues creo que la banda respondió. Salimos a hacer lo que tanto tiempo se ha ensayado y pienso que la gente respondió y se conectó con este show. Tenemos aquí un nuevo trabajo que se llama Sonido Animal. ¿Qué nos pueden contar sobre él? Sonido Animal es nuestro primer álbum. Nuestro primer álbum, son 10 tracks que venimos trabajando ya hace unos buenos años y por fin sale con todo el sonido de lo que queremos hacer, que es reggae rock. ¿Cuál es su inspiración para hacer este gran álbum que tenemos acá en nuestras manos? Yo creo que la inspiración es la gente, la música, la buena energía, la familia que somos, Alto Grado. Es un disco hecho con nuestras manos, es un sonido animal hecho desde el corazón. La inspiración es nosotros mismos hacia la gente que nunca dejen de bailar. Veo aquí que tienes la colaboración de Dr. Crápula, ¿cierto? De Che Sudaka. ¿Cómo ha sido esa experiencia con estos artistas? Bueno, en este disco Larga Duración que tenemos, les contamos la colaboración con hermanos, con amigos realmente, pues porque esto se hace es con amor, de amistad. David Crápula Jaramillo, que es primo de Jonathan. Entonces, pues ahí está la conexión, hermandad es ante todo. En un festival que estaba, que se llamaba Vive el Planeta, estuvieron Che Sudaka, ahí los contactamos y vamos a grabar y aportaron un granito de arena al disco. Y Lirikson, que es el cantante de Manu Chau, ¿sí? El de Grito que estaba ahí con Radio Bemba, entonces él también está ahí completando todo el power en este disco de Sonido Animal. Genial. Nos contaron por ahí que tienen ahora una gira, se van fuera del país, ¿qué van a visitar? ¿a dónde van a ir? Sí, vamos ahorita en octubre, nos vamos para México, nos vamos del 22 al 8 de noviembre, nada, a visitar México y a hacer pues nuestro recorrido musical allá. Hacer la tarea, sembrar la semilla, volver, conocer México, segunda gira internacional de la banda, entonces pues vamos a dejar el Sonido Animal en México. ¿Qué proyectos tenemos para después de México, después de este álbum? ¿Cuáles son? Bueno, lo que vamos a hacer ahorita en septiembre es sacar oficialmente el álbum para todos los fans, sea en físico y para que asistan al concierto y disfrutemos de este concierto Sonido Animal. Y les tenemos muchas sorpresas, para el otro año vienen muchas sorpresas de Alto Grado, este año estamos enfocados en tocar en muchas partes y promocionar el Sonido Animal. Muchachos, redes sociales para que nuestros seguidores también lo sigan ustedes. Claro que sí, pueden encontrarnos en www.altogrado.com.co, arroba altogrado música y nada, en www.altogrado.com.co están todas las redes conectadas con Alto Grado y el Sonido Animal. Un saludo a Orbita Rock. Una frasecita, una cancioncita y que nos puedan cantar de alguna canción que les gusta. Alto Grado es música que activa los latidos, los sentidos de tu corazón. Música que activa los latidos, los sentidos de tu corazón. Música que activa los latidos, los sentidos de tu corazón. Animal, Orbita Rock, Alto Grado en la casa, Rock El Parque 2015. Amigos, los dejamos en Orbita Rock, Rock El Parque 2015. Música que activa la música.